Garaje, casa de tres cuartos, dos baños. Esta es la puerta de entrada. Aquí vemos la casa, tiene piso baldosa. Esta es la parte de atrás de la casa, la cocina, este es para el mercado, esta es la pieza principal, la pieza principal con el baño principal. Este es el baño principal. Aquí vemos la cocina. La cocina, aquí lavadora y secadora del garaje. La cocina. La cocina. La cocina. Y aquí están las dos piezas. Este es el otro baño, el baño social. Y aquí está la pieza número uno, con su clóset. Y esta es la pieza número dos. También con su clóset. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Más. Tres cuartos, dos garajes, tres cuartos, tres cuartos. Y aquí está la parte de abajo. Y aquí está la parte de abajo. Esta es la parte de afuera, y esta es la parte de atrás de la casa. Muchas gracias.